Yo no tengo mucho que decir, pero quiero festejar, estoy contento, yo sé que ustedes el zorro se está matando, voy a dejar hablar un compañero nuevo que realmente me asombró con su capacidad y voluntad de trabajo, y se llama Walter Dilicepe. Compañeros, la verdad que para mí es una alegría enorme porque hace un año, no sé si se acuerdan con esta misma corbata que he estado acá, y la verdad que ahora después de un año integro la comisión directiva del sindicato municipal de Quilmes, aparte de ser un compañero trabajador, soy un dirigente del sindicato municipal, con lo cual les digo, feliz día porque es nuestro día. La verdad que lo que más pretendo es tener una coherencia contra todos esos temas de incoherencia que vemos en la política, hay algunos hombres que sí son coherentes, y por eso en algún momento yo les decía, les hablaba de que no miremos para ver quién eran las personas que estaban hablando, no miremos en el presente, sino que miremos en el pasado, en la capacidad de lucha del ronco, en la capacidad de lucha del barba. ¿Se acuerdan? Hace un año atrás les decía esto, les hablaba de amor, les hablaba de la pasión. El 21 de septiembre también les dije de algo, esa fiesta maravillosa que tuvimos, dije algo maravilloso, que tenía que ver con el tema de la revolución cultural. Nosotros, los dirigentes, y ahora lo digo nosotros, tenemos algún cierto deber, y uno de esos deberes es de educar. Y a mí me parece que como en toda familia, y esto es una gran familia municipal, se educa con castigos y con premios. Y en realidad, cuando hablamos de castigos, hablamos de los castigos que tienen que ver, y demasiados castigos tuvieron aquellos que perdieron las elecciones, compañeros. Con lo cual, la verdad, se tienen los castigos. Pero yo no quiero dejar pasar este momento sin decir esa campaña sucia, esa campaña donde tacharon la foto del barba, donde ponían chau barba, donde nos hablaban mal. Y la verdad que yo, compañeros, como decía él, como no me gusta agredir, yo lo que quiero decirles es algo. Me parece que lo más importante que tenían los compañeros era que esta es la imagen que me está mandando. La verdad, por eso para mí es súper importante poder decirles algo, que tiene que ver con esto, para no tener que andar insultando ni diciendo nada. Bueno, yo, ahora les vamos a entregar para todos, para que puedan estar repartiendo, porque estos muchachos estuvieron por todos lados. Entonces, yo quiero regalarles. Este es el castigo, con lo cual, si ustedes los conocen, si ustedes hablan, si ustedes los ven, tienen para entregarles a todos. Tenemos 400 naricitas, se las pueden dar a todos. Tenemos naricitas también. Tenemos naricitas también para aquellos que no, que aparte de estar fuera del gobierno, para aquellos que también dentro del gobierno no creyeron en el compañero Francisco Gutiérrez y que logró la reelección por primera vez después del gobierno, compañero, compañero. Y también tenemos naricitas para aquellos que se dicen peronistas, el general Perón nos enseñó algo. El que gana con 12 y el que pierde compañía, que están diciendo por ahí que van a hacer oposición, compañero. Si son peronistas no pueden hacer oposición. Pero así como hay premios y castigos, ahora vienen los premios, compañeros, y los premios, fíjense, tenemos el primer intendente reelecto de Quibes, compañero, compañero, nos dicen que trabajamos cuando estamos en campaña. Y efectivamente, yo les digo, vamos a seguir en campaña. Ahí nos dice la pelota porque el sindicato municipal tiene un equipo. Este es el equipo del sindicato municipal, este es el equipo de la gente que trabaja. Y vamos a seguir, vamos a seguir en equipo de 2013. Y los premios también están, compañeros. También están, acá tienen premios para todos. Pelotas para todos. Tienen las pelotas. Todos, compañeros, ahora les vamos a regalar pelotas a todos. Este es el equipo. ¡Fuerza al equipo de los trabajadores! ¡Fuerza al equipo de los trabajadores! ¡Fuerza a nuestro dirigente secretario general Rojo Méndez! ¡Y fuerza al primer intendente relecto de Quibes, Francisco ¡Vamos a Uribe! Mi compañero, por favor, por favor.